Ángel o demonio, hay una disputa por nuestra alma Intenta que no te controle Nuestros actos son solo nuestros El destino está a nuestro alcance No dejes que manejen tus emociones Una volta hasta el interior dice Hace mal a todos, no sientes ni un ápice La bondad no se dibuja con los lápices Haces una lucha interior, te crujen los bíceps Salgo a la calle, carente distinto No sé lo que está bien, lo que está mal Le voy al bar y pongo un tinto Paz y amor a mis congéneres Un ente grita desde la profundidad de mi alma Mi calma excita Ángel o demonio, yo En cada acto que repercute en nuestra vida Yo, yo Somos los dueños, nadie nos guía Responsables de tragedias o alegrías Yo, ángel o demonio Vivo confundido, con agobio, con tristeza Y con odio, he partido más de un labio A quien me movió por tanto sin propio En mí luchan dos fuerzas y ninguna falleció Arcángeles se me aparecen Diablos mecen Ni cuna a su merced Crecen Citeres de sus manejes Cada acto de mi vida desaparece La voluntad y el destino se compadece Fui buen amigo, siempre hice lo que debía Con mis padres y mi gente Malos tratos y tragedias sufrían A sabiendas la maldad Crecía en mis Drogos y mentiras ¿Y quién coño lo impedía? Sé que la situación de todos no es la misma Varía desde el pobre a rico Macarras, mijos y crías Todos jugamos nuestra baza de manera intensa Dilema moral Metido en la despensa ¿Y por qué? Hay días sinuosos y vacíos en los que Tristezas me manejan Locuras me hacen cometer Algunos me reprimo en un repentino placer Porque estando feliz volvemos al ayer Porque mentimos cuando no hay que mentir Porque salvamos la vida De aquel que siempre nos hizo su fin Porque una decisión Una fortuna O un conjunto de acciones De forma inoportuna Y yo Ángel o demonio Yo En cada acto que repercute en nuestra vida Yo Yo Somos los dueños Nadie nos guía Responsables de tragedias Alegrías Yo Ángel o demonio Un matrimonio impío De las disputas en mí No sale nada limpio De crío Todo el día en un columpio Suspiro Ya no aspiro A estar en el olimpo de los míos Me miro No puedo controlar estas palabras He perdido amigos Sin quererlo Ya no hay vuelta atrás Porque en ese momento Dije lo que no sentía ¿Quién coño me impulsó a desvariar? Tía Joder Me rayo más que una peonza Como este asunto se me hinchan los huevos Más que un globo Sonda Tengo el papel principal de esta parodia Era bueno o malo Pero vuelto como un bolia Yo Ángel o demonio Yo En cada acto que repercute en nuestra vida Yo Yo Somos los dueños Nadie nos guía Responsables de tragedias o alegrías Yo Ángel o demonio Yo En cada acto que repercute en nuestra vida Yo Yo Somos los dueños Nadie nos guía Responsables de tragedias o alegrías Yo Ángel o demonio Yo 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 Ángel o demonio Yo Yo Responsables de tragedias o alegrías Yo 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 Yo